Amigos, cuando por fin tomamos la decisión de buscar nuestro vehículo para dedicarlo específicamente a aplicaciones como Uber, InDriver o Didi, hay tres cosas que yo que pasé por esto sé que siempre tenemos en cuenta en este momento. La primera es el rendimiento del combustible, la segunda es el espacio del interior del vehículo y la tercera y la más importante, el precio. Por eso, teniendo estas tres en cuenta, hoy te vengo a hablar acerca de cuál es el vehículo que considero que es el mejor para estas aplicaciones y adicional a esto te voy a mencionar cuatro vehículos más que no he tenido la oportunidad de probar, pero que a mi percepción entiendo que podrían ser buenos vehículos para esto. Sin más que agregar, pues empecemos. El vehículo que considero que es el mejor para dedicarlo a estas aplicaciones es el Hyundai Sonata i20. Específicamente es este vehículo que tengo, creo que es el vehículo que cumple perfectamente con los tres requisitos que mencionamos. Rendimiento de combustible, perfectamente. Este vehículo nos da 20 a 25 kilómetros por galón en ciudad. Recuerden que esta es la versión LPI, la que viene con un sistema de gas propano integrado, que no sé si se encuentra en todos los países, pero aquí estos vehículos se adueñaron de las carreteras de República Dominicana. Además del buen rendimiento de combustible que nos ofrece, pues el espacio interior, eso no hay ni que discutirlo. Recuerden que este vehículo compite con el Toyota Camry, con el Honda Accord, con el Nissan Altima y toda esa gama de vehículos. Y pues en cuanto al precio, ni digamos. Como les dije en este video, este vehículo me costó 430 mil pesos. Año 2014 lo compré en el 2019. Quiere decir que solamente tenía 5 años de antigüedad. Y si este vehículo ustedes lo comparan con otros vehículos de su segmento, como les mencioné, el Honda Accord. Un Honda Accord de este año te va a andar por encima de los 750 mil pesos de los 800 mil pesos. Hoy en día estamos hablando. Que sería un vehículo que tiene más de 7 años de antigüedad. Si lo comparan con el Toyota Camry, 700 mil anda aproximadamente ese vehículo. Y el Nissan Altima, pues realmente ese es uno de los más baratos que anda por encima de los 500 mil. Y pues yo que tengo casi 3 años con este vehículo, una de las cosas negativas que yo le podría mencionar es que el espacio del baúl es muy poco realmente. Es poquísimo. Y esto se debe pues a que ahí es donde se encuentra el tanque de gas. Y pues nos quita casi la mitad del espacio del baúl. Pero en cuanto a todo lo otro, lo considero el mejor vehículo para estas aplicaciones. Y creo que pues la alta cantidad de personas que lo utilizan para esto lo confirma. Ahora, teniendo en cuenta que no soy un experto en vehículos para nada. Todo lo que hablo, lo hablo en base a mi experiencia y a lo poco que sé acerca de estos temas. Por arribita te voy a mencionar 4 vehículos que considero que pueden ser buenos vehículos para esto. Teniendo en cuenta las 3 que mencionamos. Y pues empiezo con el Mitsubishi Mirage. Este es un vehículo que se ofrece en dos opciones. Es la opción hatchback y la opción sedán. Para mí es un vehículo bien atractivo, pero aquí no estamos en qué tan bonito es el vehículo ni nada de eso. Aquí estamos en número 1, consumo de combustible. El carro realmente es considerado el rey en lo que es el consumo de combustible. Es un vehículo que nos va a dar aproximadamente casi 70 kilómetros por galón de gasolina en carretera. Algo a tener en cuenta de este vehículo es que es un vehículo de 3 cilindros. Hay personas que les gusta esto y hay otras que no. En cuanto al precio, recuerden que siempre va a depender del año que usted lo compre y las condiciones. Pero por aquí les voy a estar dejando varias opciones. El próximo vehículo que les vengo a hablar es el Mazda Demio. O también se encuentra lo que es el Mazda 2. Recuerden que el Mazda Demio es la versión japonesa y el Mazda 2 es la versión estadounidense. Claro está, la opción estadounidense es más costosa que el Demio. Por eso vamos a hablar del Demio. El Demio es un vehículo que nos ofrece aproximadamente unos 65 kilómetros por galón en carretera. Es un vehículo que a mi gusto, se ve muy bien y a mí personalmente me gustan muchos de los vehículos de Mazda. En cuanto al espacio interior, es un vehículo que nos ofrece un poquito más de espacio que el Mirage. En cuanto a los precios, recuerden, todo depende de los años, pero por aquí pueden ver distintas opciones. El próximo que les vengo a hablar es el Nissan Versa. Este vehículo, según tengo entendido, es el vehículo más utilizado para Uber en México. Los mexicanos, confirmenme en los comentarios. Este es un vehículo que nos ofrece un poquito más de espacio que los que mencionamos anteriormente. El rendimiento de combustible muy bueno, un poquito menor a los anteriores. Y en cuanto al precio, por aquí pueden ver varias opciones. El próximo del que les vengo a hablar es el Hyundai Sonata. El próximo del que les vengo a hablar es el Hyundai Grand i10. Específicamente, a mi gusto, me gusta la versión Sedan. También se ofrece la versión Hatchback. Es un vehículo bien económico que ofrece excelente rendimiento de combustible. Y pues en cuanto al espacio interior, es similar al Mirage. Por aquí les voy a estar dejando varias opciones para que vean en qué precios ronda aproximadamente. Amigos, y si se me quedó uno por mencionar, déjenmelo en los comentarios. Recuerde que no soy un experto en vehículos. No tengo mucho conocimiento en la materia. Así que si me faltó algo por agregar, por favor también hágamelo saber en los comentarios. Que así como usted a lo mejor aprende algo de mí, yo con todo el gusto puedo aprender algo de ustedes. Ahora te invito a que te suscribas y que veas el video que está apareciendo en pantalla. Sin más que agregar, pues nos vemos amigos.